Necesito que estés sentado con suficientemente... Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cascada. La cáscada. La cáscada. Entonces hemos dicho que para qué discutir si el beneficio iba a ser genial. exprimimos el zumo y les damos la cáscara y él se encargaría de hacer el obчивado competbiótico y ambos ganábamos tema económico. Además él tenía contactos con la administración que la apoyaba y pues va a serle un bombazo porque en cuanto se pidiese el medicamento iba a curar por nuestra parte la enfermedad por parte de una catástrofe medioambiental que intentaban evitar y nos llevamos un gran beneficio además hemos pensado que vamos a comprarle al señor Carlos a las naranjas primero intentaremos bajar un poquito el precio y hasta donde nos deje Muy bien, un aplauso Esto es un divertimento Esto no es una situación real es un divertimento y no siempre hay una solución perfecta para ambas partes pero a veces si la hay y observadores que levanten la mano por favor, que han observado alguna cosa que nos puedan decir que han observado en las conversaciones La verdad es que los grupos que yo he estado visitando han llegado enseguida a un consenso tenemos grandes negociadores Muy bien, pero han llegado a una solución o a un consenso A ambas cosas, a un consenso y a una solución Pero a la solución perfecta o a un consenso intermedio Estaban negociados y churroso ¿Qué hacer con cada partida? ¿Quién iba primero a sacar el...? Muy bien, grandes negociadores en este grupo Muy bien, muy bien ¿Más observaciones? Bueno, en la pareja que yo he observado bueno, aparte de que ha habido muy poquito tiempo bueno, estaban llegando al consenso de que uno necesitaba en el fumo pero que iban a apoyar la producción y en ese punto es donde nos hemos quedado Bueno, yo voy a decir algo de lo que he observado Lo que he observado las dudas que he tomado es mucho centrarse en el problema Mucho centrarse en el problema ¿Cuál es el problema? Mi problema es este y en la necesidad penentoria mía pero menos en el escuchar activamente qué es lo que me están diciendo ¿En dónde puede haber...? Porque claro, esto tenía truco esto estaba amañado, vamos a decir pero mucho en el... Yo cedo pero en realidad no hay una cesión muy generosa, digamos Yo cedo y el año que viene te ayudaré y te voy a apoyar muchísimo pero en realidad lo que quiero es ganar yo ahora porque lo necesito porque mi problema es más importante del tuyo Entonces... Y luego un consenso que pueda llevar al 50% como la decisión salomónica de bueno, partamos al niño en dos tú te llevas la mitad yo me llevo la mitad y eso en realidad no es solucionar ninguno de los dos problemas Entonces, vamos a ver una rápida una presentación que no es mía es de un ingeniero creo que es venezolano pero que me gustó muchísimo y que es el método Harvard que es el clásico método de negociación Vamos a ver rápidamente aquí hay bibliografía Tiene que ver mucho con la comunicación La comunicación ¿Por qué? Porque tenemos que ser es ser observadores y hacer una escucha activa que es una expresión que yo creo que se ha oído en algunas otras sesiones lo de la escucha activa ¿Pero qué es la escucha activa? La escucha activa no es ponerse a escuchar sino ponerse a escuchar y tomar nota y ponerse en el lugar del otro esa es la escucha activa La información emocional lo que decíamos de la comunicación que no solamente es información la información es el 7% el tono la forma la forma que se negocia es muy importante especialmente cuando son temas conflictivos en los que hay una oposición se está peleando uno contra otro Por tanto es importantísimo incrementar la sensibilidad hacia ciertas señales tanto auditivas digamos de tono las pausas en donde pongo los acentos etcétera como en las visuales Este señor Paul Ekman es el padre de la expresión facial y él decía pues que hay diferentes vamos a decir significados asociados a diferentes expresiones Ay, perdón a ver si se oye bien ¿Se oye? No, no ¿Cómo pongo esto más? Sí, pero es mejor porque que se oiga también Está en inglés Sí, pero bueno que entienda inglés No No, no es ese No, porque la comunicación aunque puedas leer lo voy a describir el vídeo Este vídeo es parte de una serie de televisión en el que ¿Qué? ¿Veis bien los subtítulos? Está como muy pixelado ¿Verdad? Sí, pero bueno Está muy mal Bueno Esta es la televisión de policía en la que tienen un experto en en lectura facial El tío te ve la cara y sabe lo que está empezando Pero es Entonces resulta pues atrapa todos los asesinos y todos los todos los casos lo resuelve mirando la cara de la gente ¿No? Pero es muy es muy interesante porque porque vais a ver cómo los gestos y la forma y el tono revelan que tú estás diciendo que sí pero es que no Sí, sí, sí o sea sí, pero que no que no ese tipo de cosas me gustaría ponerlo más alto porque porque habéis captado algo del vídeo de cómo pues esos conocimientos de es el hombre de mi vida o sea yo quiero tener hijos con él la tía continuamente pero o sea hacía así pero habéis visto cómo la gente se contradice con los gestos y está transmitiendo en realidad lo que está está transmitiendo es la incluso el tono también no es el hombre o sea está diciendo que no pero en el tono también se le ahora pero la masa la masa no puede no es que lo que me preocupa es que tengo otros vídeos por eso quiero cortarlo bien bueno vamos a seguir con la presentación este señor Edman había había dividido las expresiones sociales en 17 o 27 o no sé qué pero las básicas son estas a ver qué os dicen a vosotros qué os puede decir esta cara es muy muy sutil no sé a mí parece dureza supuestamente es mira no sé pero no esta son como de ti y ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué ¿Qué pasa? Y esta es la neutra. De indiferencia. Bueno, es muy curioso porque yo algún documental que he visto de esos de animalitos o tal, o leyendo algún artículo sobre antroposiquiatría o como se llame, la especialidad, resulta que por ejemplo, reacciones como la sonrisa, el enseñar los dientes, como esa sonrisa, están en primates asociados con miedo. Tú cuando se asocian con chimpantes, cuando se asocian con un chimpate alfa, no sé qué, y amenazan a los otros chimpantes, los otros chimpantes muestran los dientes en señal de sumisión y de miedo. O sea, la sonrisa, por ejemplo, es una expresión de, soy inofensivo, no te voy a hacer daño, no te voy a hacer daño, no te voy a hacer daño. Ese tipo de cosas son muy poco controlables. Lo que dicen estos neurocientíficos es que aprender a identificar nuestro comportamiento emocional, que no es solamente lo que dejemos la información, sino también es el tono y todo eso, ayuda a identificar el comportamiento emocional en los dos. Te están mirando a los ojos, están mirando a otro lugar, el tono es dubitativo, el tono es indeciso, el tono es tajante. Ese tipo de cosas nos pueden dar pistas de qué es lo que está pasando al otro lado de la negociación. ¿Y cómo se puede negociar eficientemente siendo una cosa tan compleja? Bueno, pues estos autores dicen que hay que tener en cuenta muchas cosas. Una es comprender el punto de vista del otro. Comprender que el otro quiere sentirse comprendido, quiere sentirse escuchado, quiere sentirse apreciado. Esa necesidad que todos y todas tenemos, que quiere sentirse valorado. Esto es importante en la negociación. No sé si habéis hecho cursos de negociación, hay estilos de negociación. La negociación en la que no nos interesa para nada, por ejemplo, la continuación de la relación con la contraparte. O sea, es gano ahora y si machaco al contrario, me importa un pepino porque no voy a volver a encontrarme. No me interesa una relación a largo plazo. Entonces mi objetivo es ganar ahora. Es una negociación muy agresiva, muy agresiva, muy de blanco y negro, muy hostil. Luego hay negociaciones que están todas clasificadas y estudiadas y se pueden hacer talleres y tal. Hay negociaciones en las que te interesa más la relación a largo plazo que el ganar ahora. Entonces a veces te interesa perder. Te interesa llegar a una negociación a perder. Pero que se note. O sea, que se tome nota de que tú estás perdiendo por el bien de una relación posterior. Se dan negociaciones, pues punto medio, ¿no? En el que se pretende ganar y que el otro gane. Y que se haga contento de la sala para poder luego tener una relación también. Entonces hay todo tipo de negociaciones. Es muy importante el ir preparado a una negociación. En las negociaciones el clásico método Harvard te dice que tienes que ir con el MAM bien preparado. ¿Quién sabe lo que es el MAM? ¿El escenario de negociación? ¿Las propuestas? Las propuestas, ahí. El MAM es la mejor alternativa a una negociación. O sea, ¿cuál es el mejor escenario posible de esta negociación? ¿Qué es lo que podemos, o sea, qué puede pasar de esta negociación si todo sale bien para nosotros? Entonces hay que tener el escenario del MAM muy claro. Y también hay que tener el plan B muy claro y el plan C. O sea, ¿qué es lo que puede pasar si no funciona? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a acceder? ¿Qué es lo que, en este ejercicio habéis aprendido algo? ¿Qué es lo que el otro sabe que yo no sé? Y ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. La autonomía. Es importante la autonomía, ¿no? El que el otro, la otra contraparte se sienta libre, no avasallado, ¿no? Para expresar sus ideas. También el haber hecho el trabajo anterior y el haber hecho las consultas anteriores para ir a la negociación con una capacidad de negociación. O sea, saber que tu organización te está apoyando y que has hecho las consultas adecuadas y que vas con la autonomía necesaria para tomar decisiones e incluso cambiar el escenario según lo que te encuentres. La autonomía es muy importante. La afiliación. La afiliación que tiene que ver con varias cosas. La conexión emocional que hay con la contraparte, pero también la afiliación de qué hay contigo y tu organización. ¿Eres tú la mejor persona para negociar esto en tu organización? Esa es una pregunta que se hace poca gente. Igual yo no soy la persona más adecuada. La afiliación es importante. El rol, el papel, el papel he prestablecido que estás desempeñando, lo del poli malo, poli bueno. Puedes ir a una organización de poli malo o ir dos personas de poli malo o poli bueno. Por ejemplo, el estatus. El estatus es importante porque si vas a la organización a machacar, digo, una negociación a machacar, no te interesa para nada la relación futura, puede que el estatus de la persona con la que estás negociando se vea afectado. No se vea afectado porque no se sienta respetado, no se sienta disminuido, ¿no? O al revés, eres tú. Es el otro el que viene a sacarte algo y no le interesa la relación. Estos son factores que hay que tener en cuenta. La negociación, según estos autores de este libro que se llama Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, que hay técnicas y todo eso, la negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y la otra persona comparten ángulos de interés en común, pero que también tiene algunos intereses impuestos. Claro, si fuera que la contraparte tiene los mismos intereses que tú, no haría falta negociar, ¿no? Vamos a ver... ¿Conocéis esta serie de daños y perjuicios? Damages. Fatty Hughes. ¿Se pone a andar sin que yo le dé? Sí, sí, la coche. Que llame a Likir Gémenes. Le da un montón de veces. Y está corriendo. Y está corriendo. Pero bueno, se está cargando la... A ver si está... Ahora no vemos nada. ¿Tengo que hacer? Esta está doblada en castellano Por eso no tiene No sé, es que me he dicho que Estaba todo por los orquestanos A ver Me gustaría que veáis O que escucháis esta negociación Creo que la armada tiene un mando de sonido No, exacto Pero no está puesto A la derecha de la imagen ¿Está aún? Las malditas del sonido del ordenador Ahora, ahora Han ido a avisar al sonido otra vez Ya lo sé El directo El directo, es el directo Bueno, entre tanto me vais a decir ¿Quiénes de aquí negocian habitualmente? ¿O se encuentran con situaciones en las que tienen que negociar? Me da igual que sea con los socios Con los proveedores ¿Quién negocia? Solo vosotros Es que la vida es negociar Es que hay otro ejercicio que tengo En el que se da Es una especie de... Que se lo puedo pasar si queréis Que está muy bien Que es un cuestionario Una especie de cuestionario sobre negociación Y te pone en situaciones de negociación Tú estás con tu pareja Y queréis hacer tal cosa Eso es negociación también En realidad Todos y todas las que estéis en esta sala Negociáis Todos los días Todos No le llamamos negociación tipo hardback No O sea Estás negociando Y consigues o no consigues lo que sea ¿No? Entonces ¿No se oye? ¿Los atajos están encendidos? La conexión Yo me lo he hecho ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? Lo que está ahora ¿No se oye? ¿Será que esto está? ¿No se oye? No se oye ¿No se oye? ¿No se oye? Tengo varios tíos Si no vemos uno la verdad es que el micrófono a la donanta puede ser el portal bueno vamos a seguir con la los elementos básicos o los principios básicos porque siempre los estudiosos tienen que hacerse listas de principios básicos y todo eso eso también es común como un iceberg en el que lo que se ve no es exactamente todo lo que hay involucrado hemos visto por ejemplo en el ejercicio que hemos hecho antes que había mucha información que estaba escondida y que no teníamos acceso a toda la información los elementos son las alternativas MAM o sea la mejor alternativa a una negociación que alternativas hay y hay que estudiarlas antes otro elemento es la legitimidad que legitimidad hemos hablado del rol hemos hablado de dos personas discutían duramente por la obsesión de una naranja participación de esta Gracias. 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 No, no, vamos a poder hablar, hacer todo, ¿no? Si quitáis el sonido de la sala, mejor. Ahí, perfecto. Venga, mire, aún no mire. También hay muchas técnicas de negociación, negociaciones hostiles, etc. Está todo muy estudiado, hay cursos para aprender, también para mejorar. Pero bueno, algunas de las cosas que ocurren son que no sabes escuchar activamente, vamos a decir. Una de las formas para asegurarse de que estás escuchando activamente es parafrasear. O sea, tipo, si no te estoy entendiendo mal, el problema tuyo es este, este y el y otro. O parecería que lo que tú quieres es esto, para asegurarse de que estás entendiendo y te estás poniendo en la posición del otro. Es fundamental para hacer la negociación y lo habéis visto en el ejercicio. Si no os ponéis en la posición del otro, es imposible que lleguéis a una solución cuando el objetivo es que se gane en las dos partes. Otra cosa es si estás identificando también los sentimientos que hay detrás. Tipo, ponerse emocionalmente en el lugar del otro. ¡Guau! Esto te tiene que haber afectado muchísimo. O suenas bastante molesto. O sea, poner encima de la mesa las cosas de forma transparente. Suele ayudar a negociar. Este ejercicio no lo vamos a hacer porque no hay tiempo. Esto es una ilustración de negociación con el gobierno. Son dos señores negociando con palos en las espaldas. Esto es una definición de un oficial del Banco Central de México. Para los oficiales de gobierno, negociar no es adecuado. La ley no es algo negociable. Y cuando estás a cargo de hacerla aplicar. Entonces, muchas veces la postura del gobierno es que no negociamos. ¿Esto cuántas veces lo hemos oído? El gobierno no negocia. Pero en el fondo está negociando a millones de niveles y de formas. Pero es la típica postura de partida. El gobierno no lo negocia porque tiene unas políticas, tiene unos principios. Lo que hay que tener que tener que tener cuidado con el gobierno es que tienen un poder especial y limitaciones. Pero tienen muchas menos limitaciones que nosotros. El otro día estaba viendo el caso de una organización que había pedido al gobierno, que por favor, ya que habían firmado el tratado X, el convenio cual, todo esto, que les explicara por favor qué medidas estaban tomando para combatir la corrupción. Esto ha ido escalando, escalando, escalando. Y al final han tenido que pagar las costas del proceso judicial y les han condenado a pagar 3.000 euros, que es el máximo. ¿Qué pasa? Que al gobierno le da igual. Tiene a sus abogados, no le cuesta nada, que están más aburridos o no. Pero vamos, que no les cuesta nada llevar el proceso. Aunque pierdan, o sea, controlan todos los órganos de... Pueden decir que no, impunemente, vamos a decir, si no están obligados por la ley. Entonces no les importa negociar hasta el final. Las organizaciones que nos den una... no es una multa, pero que nos ordenen a pagar las costas, puede ser un impacto importante. 3.000 euros es una cantidad importante. Entonces, tienen limitaciones, pero tienen un aparato muy grande detrás que les permite llevar las cosas hasta el final. Por delante los gobiernos nunca dicen que negocian, pero por detrás están negociando. Todas estas sensibilidades hay que tenerlas en cuenta. Los gobiernos se manejan primordialmente por intereses políticos. O sea, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y además los intereses políticos hoy pueden ser estos y mañana son otros. O sea, quiere decir que hoy el énfasis está en el combatir la pobreza, tal y cual y cual, y pasa mañana, es el agua. Y tú dices, pero si ha pasado un año. Y los énfasis son diferentes. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos, ¿no? Los gobiernos justifican sus acciones en nombre del interés público, obviamente. O sea, tienen una legitimidad gigantesca. Los gobiernos tienen protocolos especiales que hay que conocer, saber que si estás en el cama vas a tener que actuar así, están negociando asá, participan estos y estos y estos. Las negociaciones de gobierno son potencialmente, incluyen al público y puedes hacer que ese ingrediente forme parte de la negociación. Y los gobiernos sienten que tienen el derecho siempre de renegociar, ¿no? Siempre pueden reabrir cualquier cuestión, ¿no? En nombre del interés público, ¿no? El interés público es como, oh, el interés público. El precedente es un arma muy potente, o sea, esto ya pasó, esto hay un precedente, es como en los procesos judiciales, ¿no? Hay que consultar siempre antes, hay que saber todo lo que puedas antes de llegar a la negociación, hay que preparar un borrador, hay que ir preparado, hay que escuchar tu audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener la mejor alternativa posible. A ver si, bueno, esto no lo vamos a ver. ¿Qué podemos hacer cuando es posible negociar? En conversaciones conflictivas, ¿no? En conversaciones conflictivas están los hechos, bueno, en el conflicto suele haber un desacuerdo sobre los hechos. No hay siempre la misma perspectiva, ¿no? Uno dice que, pero si ha pasado esto, esto y esto y esto, pero el otro dice lo otro, ¿no? Es difícil ponerse de acuerdo hasta en los hechos, que sería una cosa objetiva, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la culpa? Los sentimientos, todavía algo mucho más complejo, ¿no? Te puedes hacer preguntas sobre si son valios tus sentimientos, si son apropiados mis sentimientos, los del otro, si está molesto, si hiero a los sentimientos. O sea, en los sentimientos tienes un terreno todavía más pantanoso. Y luego están las dudas que te pueden entrar de si soy competente o no. En una negociación que no te salga bien y luego cómo respondes ante tu organización. ¿Cuál será el impacto en tu autoestima frente al otro en tu organización? O sea, es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio sin sonido, o sea, que no importa. Alguien ha hecho el, bueno, el que se sepa el ejercicio, que no, por favor, no lo destruya, ¿vale? Tenéis que, vais a ver, o vuestro objetivo es contar las veces que el equipo que lleva una camiseta blanca se pasa la pelota. Los que pueden van a ver un par de equipos, un equipo de camiseta negra y otro de camiseta blanca que se están pasando una pelota. Y lo que hay que hacer es contar el número de veces que se pasa la pelota. Y luego os cuento el, 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 como... This is an awareness test. How many passes does the team in white make? No, no, es que necesitaba... Voy a empezar, ¿eh? ¿Puedo ir a abrir un par de equipos? Voy a empezar, ¿eh? Bien, vamos a empezar, ¿eh? Empezamos. ¿La respuesta es thirty? Qué bien. ¿Habéis oído? A ver, ¿quién ha contado 13? Casi todos habéis contado 13. ¿Quién ha visto el oso? ¿Quién ha visto el oso? ¿Tú has visto el oso? ¿Sí? ¿Y has contado 13? ¿Sí? A ver, resumidas cuentas. Lo que pasa es que este es un ejercicio del sistema de tráfico de Londres para que la gente tenga la mente abierta a cualquier estímulo. A veces tienes la cabeza, la atención tiende a concentrarse en cuatro cosas y no ves las 200.000 que están ocurriendo o no te das cuenta de las 200.000 cosas que están ocurriendo alrededor. Este ejercicio se hace también, es un equipo de cuatro personas que van de blanco y un equipo de cuatro personas que van de negro. Se empiezan a pasar la pelota entre ellos y de repente aparece un oso haciendo movimientos en medio de la escena. Y la gente que está contando los pases no se da cuenta, de hecho en este equipo de 50 personas, solo una se ha dado cuenta de que había un oso en medio del escenario moviendo los brazos. Esto también se hace cambiando el fondo, el color, la tela del fondo del cambio de rojo a negro, o sea, se hace introduciendo otros elementos. Pero nadie en esta habitación, excepto una persona, normalmente la persona que ve el oso cuenta 14 o 9, o sea, cuenta peor. O sea, tú tienes una capacidad de atención bestial, vamos. Por Dios. Podrías ser este tipo de detective, ¿no? De Sherlock Holmes, ¿no? Porque descubrí que había un guillo de una mancha de tinta en no sé dónde. Bueno, pues muy pocas personas tienen la capacidad de poder recoger todos los estímulos y conscientemente sentirlos, ¿no? Y esto, ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Bueno, pues que en la negociación hay que tener esa sensibilidad para poder estar captando signos que no necesariamente son los que tú estás buscando. Aquí hay una representación de cómo en las situaciones conflictivas nuestra capacidad de, consciente, de captación de signos se reduce sensiblemente durante el momento del conflicto, ¿no? ¿Qué podemos cambiar en una situación de conflicto? Lo que no podemos cambiar es que, primero, las situaciones de conflicto suelen ser mucho más complicadas de lo que parecen. Se tiende mucho, y yo lo veo, incluso con gente muy inteligente, a pensar que el otro tiene la culpa, que el otro está equivocado, que el otro es tan tonto que no ve, que la solución es la que yo tengo, ¿no? Se tiende mucho, curiosamente, incluso a gente muy inteligente, ¿no? A pensar que el otro es el que está equivocado, ¿no? Y la gente no es todo. La gente, generalmente, tiene posturas por una razón, también, ¿no? Están tan cargados de razones como nosotros. Entonces hay que sospechar que la situación es mucho más compleja de la que pensamos y que quizás el otro tiene una razón o varias para estar sosteniendo su postura, ¿no? Luego también hay que saber que hay información que tú tienes que el otro no tiene y que el otro tiene que tú no tienes. Hay información escondida, eso es lo que decíamos también del iceberg, ¿no? Y que el otro se ponga en tu lugar es bastante difícil. Es tan difícil como que tú te pongas en el lugar del otro. Y que importantes aspectos de nuestra identidad están en juego. Nuestro respeto, nuestra propia estimación, etc. Esta es una escalera de la inferencia que es muy interesante. Resulta que la información disponible es un universo de información, es enorme, ¿no? Pero mis datos disponibles son menos. Los datos que están a disposición de mí a mi alcance son menos. Los datos que están a disposición del otro son también menos. Al mismo nivel. Los datos que yo selecciono de aquellos que están a mi disposición son todavía menos. Y los datos que la otra persona selecciona de los datos a su disposición son menos. Mi razonamiento y mis interpretaciones todavía disminuyen la cantidad de datos que yo puedo manejar. Y el razonamiento del otro lado también disminuye. Mis conclusiones a una situación, por tanto, son mucho más estrechas, vamos a decir, de lo que la realidad es. Y sus conclusiones también. Entonces, para llegar a un acuerdo, os dais cuenta de todos los obstáculos que existen. La realidad es una muy grande y mis conclusiones son muy pequeñas. Y las conclusiones de la contraparte también. Y puede que no coincidan en absoluto. Por esta selección que se va dando en el estudio de la situación. ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar lo siguiente. Explorando el otro lado de la escalera. Explorando qué conclusiones puede tener el otro lado. Y de dónde han llegado. Manejando las emociones. Yo lo que digo, solo decir es que hay que dejar las emociones fuera. Y centrarse en las soluciones. A mí cuando me vienen a negociar explicándome el por qué no, me dan ganas de salir huyendo. A mí quiero que me expliquen el por qué sí. O sea, el por qué no es una forma de llegar a un no. Entonces, hay que ir el por qué sí. El por qué sí nos conviene a los dos llegar a una negociación, a un acuerdo. Y entendiendo que el conflicto es mucho más complejo. Que hay razones muy potentes del otro lado. Etcétera, etcétera, etcétera. Centrarse en la búsqueda común de soluciones. Y vamos a ir a ver ya a ver qué es la percepción. La percepción es, según Eisenhower, es liderazgo. Él identifica liderazgo con persuasión. Es el arte de conseguir que alguien haga lo que usted quiere, pero porque él quiere hacerlo. O sea, tengo aquí un vídeo muy bueno que no sé cómo vamos a poder escuchar. ¿Sí? ¿Carraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. Él quiere comer. La cocina está cerrada. ¿Estáis gustando? ¿Te hubieras dado una buena propicia? La cocina está abierta. ¿Qué se ha visto de repente? Por favor. Gracias. Doctor, seguro que usted no comerá nada. No. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recocina está cerrada? A ver, es una cosa fría. Lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo. Así que, algo ligero. Bien. Entonces tenemos carne, un buen bistec grueso. También cordero, riñones, gigaburrito empanizado. Y además pescado. Pescado. Bien. Tenemos también probado gordo, gordo. O también bacalao relleno con salchicha cocido en gran marnier. Y además salmón sin grasa. El salmón. Muy bien. ¿Con permisión, señor? ¿Con guarnición? Ah, ciertamente. Precisamente como por dices, tenemos hombos fritos fritos. O puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera. ¿Qué es? Sí, está trabajando. ¿Si no? Una ensalada ligera. Qué pena, porque los hombos fritos 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 son de verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto. Lo más rápido posible. Sí, señor. ¿Qué es lo que yo? Toma. ¿Qué es lo que yo? Bueno. La oferta de hongos fritos 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 fritos, ¿no? Es una exageración, es una caricatura, pero hay que saber presentar tus soluciones como una forma de ganar, una ganancia para el ocupamiento, ¿no? O sea, tú vas a ganar por mi solución, por esto, por lo otro y por lo otro que tienes. O sea, presentarlo de forma inteligente. ¿Puedes bajar? Sí. Se me olvida. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Aquí, según es una interpretación de la comunicación, ¿no? Como con la, vamos a decir, terminología de Aristóteles, de forma que el mensajero, el etos es muy importante, el logos, el mensaje, ese 7% del que venimos hablando es muy importante, pero lo más importante es el patos, la emoción, la emoción, la simpatía, la empatía, ¿no? El patos, la audiencia, es cómo yo me comunico con la audiencia, soy empática, consigo identificar sus motivos, sus sentimientos, sus actitudes, su conocimiento y comunicarme y hacer esa conexión, ¿no? Bueno, esto, esto lo vamos a pasar muy rápido, principios de la comunicación, el mensaje simple, tiene que ser, esto, los que trabajan, tienes que trabajar en comunicación aquí, pues sabéis muy, muy claro, pues que los mensajes tienen que ser simples, que no tiene que haber 50.000 mensajes, sino solamente uno, que lo tienes que apoyar con una serie de elementos, información, con análisis, con... Pero que tiene que haber un solo mensaje, ¿no? Cuando estás comunicando en una campaña. Y sobre todo a las asociaciones que muchas veces pensamos, cuando hablemos con los periodistas, entender que los periodistas no tienen ni por qué saber qué es nuestra enfermedad, ni qué es un leucocito, ni qué es absolutamente ninguna palabra técnica. Yo siempre les digo a mis asociaciones, a la gente que me llama, que habléis como para personas de 70 años, personas con una experiencia lo suficientemente importante en la vida, pero que de verdad que simplificarles, porque al final ellos tienen muchísimo trabajo, como os ha dicho, me han tratado de muchísimos temas, y es mucho mejor, si estamos hablando de una enfermedad de la sangre, pues es una enfermedad de la sangre, y entonces así lo entendemos, lo pueden entender y poder dar mejor difusión a... Uno de los errores que cometemos, muy habitual, y no voy a entrar en cuestiones de comunicación, es como sabemos tanto de nuestros temas, ir a negociar o hacer incidencia, o lo que sea, con 50 mensajes. Entonces, mensaje, lo que decimos, porque esto es muy importante, por lo que no sé qué, no sé cuánto es lo que sea, acto seguido, otro mensaje, de otra cosa, esto otro, por lo que sea, para el tercer mensaje, hemos perdido a nuestra audiencia, totalmente, sean políticos, sean... Hemos perdido absolutamente a las personas con las que tenemos que comunicarlo. Lo mejor es tener un mensaje en toda comunicación de campaña, y luego ir a reforzarlo con... con información, con datos, con ejemplos, con casos, y volver otra vez al mensaje. Esto es súper, súper, súper... Esto es lo que te enseñan, por ejemplo, para hacer entrevistas en televisión. Dices tu mensaje, lo apoyas con esto, lo apoyas con otro, lo apoyas con lo demás allá, y lo vuelves a decir, pero con otras palabras. De forma que, si te cortan, si no es una entrevista en directo, vas a tener muchas más oportunidades de que tu mensaje, que es lo que ibas a decir, se capte, porque vas a trazar unos segundos nada más. Pues, si lo consigues decir de forma muy corta, y de forma muy contundente, y de forma muy persuasiva, lo has repetido dos veces, y garantizas que tu mensaje va a ser comunicado. Lo mismo, aunque no sea en televisión, lo mismo sirve para una incidencia, ¿no? Con el político en la política que no tiene ni idea de lo que es un leuquecito, como decíamos. Si tú lo refuerzas con información, con casos, con caras humanas, con historias, tal y cual, y lo repites otra vez, garantizas que esa persona ese mensaje se lo va a llevar, por lo menos. De la otra forma, no se va a llevar ninguno, seguramente. Es difícil, porque el que sabemos tanto, y es tan complejo, es difícil. Aquí está el terreno común de lo que es relevante para todos. Lo que es relevante para mí, lo que es relevante para los demás, y hay un terreno en el que coincide la relevancia, y ese es el terreno en el que nos tenemos que mover, ¿no? Bueno, yo no voy a volver a... O sea, no voy a seguir con esto, con esta presentación, porque hay técnicas muy bien explicadas, que se pueden hacer talleres, hay especialistas que saben hacer esto muy muy bien, y no quiero detenerme mucho más. Entonces, lo que voy a ir es, directamente, porque tenemos la última sesión, voy a ir directamente a la incidencia en red, porque me parece que es muy importante, aquí estáis una plataforma de muchísimas asociaciones, que ya lo estáis haciendo muy bien, además, pero que quizás podéis ver la parte de alianzas, podéis ver algunas enseñanzas, o alguna teorización de lo que ya en práctica estáis haciendo, y le veis más sentido, y más... Lo que dejo de hacer es una presentación sobre estrategias de incidencia, porque las estrategias de incidencia son como cualquier estrategia, tú tenéis que mandarnos objetivos, responder una serie de preguntas, y poner una serie de recursos, y hacer un plan de trabajo. Idealmente, os habría pedido que me dierais un caso real de incidencia, y nos pondríamos a trabajar en esa incidencia. Pero yo creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo así. Es un poco... Es un poco árido, porque hay muchísimas cosas, pero yo creo que va a ser interesante. A ver, alguien que me diga por qué merece la pena trabajar en Alianza. Pero no miréis a la pantalla, porque... Y yo esto ya me lo sé. Bueno, porque trabajas con gente que sabe... O sea, por expertos, ¿no? Que cada uno tenemos que hacerlo en lo que somos el esporte. Con lo cual ahí se construye y se aporta mucho más. Te metes en jardines de los que no es conocedor, ¿no? Porque hagan de conflictos al interlocutor, y con única cabeza, ¿no? Eso es. Otro buen argumento. Y porque además, hoy día existen un montón de herramientas y fórmulas para consensuar la información. No es como antes, ¿no? Que para poder pintar a la persona y demás. Está muy complejo, pero hoy día se pueden consensuar muchas cosas y hoy con un ricabón, un ricabón. No sé qué es tres elementos que le da. Se ha apuntado tres elementos muy importantes. La suma de esfuerzos que pone ahí para abordar retos ambiciosos. Los retos son cada vez más ambiciosos. Y la suma de expertise, ¿no? De que la organización sabe de lo suyo. Y puede además tener habilidades que no tenemos. Entonces, la suma de esos esfuerzos es muy interesante, ¿no? Luego, mayor representatividad y legitimidad. O sea, a las administraciones y a los políticos y políticas les vuelven locos que venga uno con una historia. Luego otro con otra historia parecida. Pero le suena, pero no sabe... Oye campanas, pero no sabe de dónde. Luego llega otro con otra historia parecida. Luego está... O sea, el que... Hay un colectivo que habla con una voz y que tiene una legitimidad muy grande porque representa a muchas asociaciones. Eso al político le... le gusta. ¿Por qué? Porque no tiene que escuchar a cien mil personas porque además, vamos a decir, mata varios pajaros de un tiro. O sea, el hablar con un colectivo ya les está poniendo en comunicación con muchísimas personas, ¿no? Entonces, ese... Esas ganancias están ahí. Además, además, el poder multiplicar la influencia en medios, eso es bastante lógico. Pues una organización pequeña local puede tener también un acceso local muy directo a los medios locales, pero no tanto a nivel nacional. O sea, el sumar esa capacidad de influencia, capacidad de llegada, también es importante. La sostenibilidad económica. También puede haber capacidades de captación de fondos que se puedan canalizar, que unos saben hacer mejor que otros. el hecho de que se puede dividir los fondos, se puede hacer la misma cosa, pero con menos, una aportación más... menor por parte de cada organización, ¿no? El aprendizaje. El trabajo en Alianza te enseña muchísimo. Muchísimo. Aprendes muchísimo. Y... Bueno, hay también lo que hablaba antes de que varias personas van con los mismos mensajes desde diferentes puntos de vista. El ponerse, juntarse en una habitación o en un chat y ponerse de acuerdo con qué son los principios de la campaña, los objetivos de la campaña, etcétera, evita la distorsión y la dispersión. O sea, el objetivo es este y no este otro, ¿no? Y vamos a poner recursos para el objetivo. Y... Y eso, pues, ayuda muchísimo. Y eso es lo que es ya mismo. Bueno, esto es una forma de... ¿Cómo se comportan las alianzas? Bueno, pues, las alianzas tienen... generan conocimiento, comparten conocimiento e implementan ese conocimiento y dependiendo de cómo sea la cohesión de la alianza y los riesgos en los que se... O sea, el espacio en el que se mueven van a condicionar el comportamiento de la alianza, ¿no? Estos son los elementos que influyen en el comportamiento de la alianza. ¿Qué barreras a la colaboración existen? A ver, sin leer esto, decidme a alguien que me diga ¿Qué barreras se ha encontrado para trabajar en la alianza? El afán del protagonismo. Afán del protagonismo de los individuos. Diferentes niveles en las asociaciones, ¿no? Diferentes niveles de recursos, de... O sea, quiero decir, para lo mejor... Cultura. O de características, ¿no? O sea, que una asociación muy grande con una asociación pequeñita, no sé si sea. ¿Diferentes tamaños? Vale. ¿Qué más? Desconfianza. Desconfianza, eso... Uf, muchísimo. ¿Qué más por ahí? Pues que a lo mejor no tengáis unos valores comunes o una contradicción importante, ¿no? Contradicciones. Claro, cuando hay una... Cuando no hay un terreno común y no hay una... Compartir valores es muy difícil hallarse. Yo no... Eso se le da mucho o se puede dar más que en alianzas dentro del tercer sector que compartimos muchísimos valores, ¿no? Transparencia, solidaridad... O sea, yo creo que hay cosas que son muy, muy comunes. Pero cuando estás trabajando con Volkswagen o... Es una alianza con... Novartis, es una alianza con... Pues con el sector privado o con el... O con los gobiernos. Ahí puede que haya tensiones de ese tipo, ¿no? Pero también se puede colaborar, ¿ok? Vamos a ver qué he escrito aquí. Pues... Las organizaciones que dicen que hacer presión política no es parte de la visión, ¿no? Sí. O que hacer campaña no es parte de la visión, que son organizaciones asistenciales. O que hacer comunicación no es parte de su visión. O experiencias negativas, es que nos fue fatal porque fulanito se intentó apropiar del show y no salimos en ningún medio, ¿no? O que ya estamos en demasiados proyectos, o sea, es que más... Más no nos podemos dispersar, ¿no? La falta de recursos, las alianzas absorben recursos y lo sabemos todos y todas. Los personalismos ya lo hemos visto, que resulta que fulanito tiene un perfil más alto que el mío y entonces le preguntan a los medios o que se quiere adueñar de la plataforma o que se percibe como una competencia, ¿no? Estamos todos luchando por los mismos fondos y resulta que en la alianza destaca una organización más que otra, ¿no? El que no hay tiempo para colaborar o los recursos, el de diluir la marca, ¿no? El que no se quiere ceder el logo para hacer incidencia con el logo de la campaña o el logo de la alianza, ¿no? El riesgo de que se aprueben posiciones que no casan exactamente con nuestros principios o nuestros objetivos, ¿no? El riesgo de que la alianza absorba una cantidad cada vez mayor de recursos, que haya una pérdida de autonomía, etcétera, etcétera. Todo esto, el riesgo de reputación, yo no controlo lo que va a decir Menganito. Entonces, ¿no? Y la pregunta es ¿vale la pena? Bueno, esta es una gráfica que es como un elefante. Primero está la trompa para abajo, está luego el lomo para arriba y luego vuelve a bajar suavemente. Esto representa el nivel de control y de la información que se necesita compartir en un eje y en el otro eje está el nivel de confianza. Cuando empieza la alianza hay un nivel de confianza muy, muy bajo. Hay mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia de trabajar con los socios. Y esto está científicamente probado que es así. O sea, que no... Porque son estudios basados en muchas, muchas, muchas alianzas. Entonces, conforme va aumentando el tiempo y la confianza y va aumentando la confianza, va aumentando el nivel de información que se comparte. Hasta que llega un punto elevado en el que hay una gran confianza y un gran compartir de información. Y llega un punto en el que la gente se relaja y dice ellos saben lo que nosotros queremos. Podemos confiar en que ellos son unos buenos representantes en esa alianza. y este necesidad de compartir información y de controlar la información disminuye con el tiempo. Esto si va bien la liada. ¿Qué ha pasado con las organizaciones? Las organizaciones en las últimas décadas han evolucionado muchísimo. Estábamos hablando con uno de vuestros colegas de cómo muchas organizaciones han surgido de liderazgos carismáticos en los que los líderes se han identificado muchísimo con la organización. Pero esas organizaciones luego han evolucionado y se han profesionalizado. Y hemos con las décadas con la experiencia en el sector hemos mejorado mucho. Hemos ido a una cultura de hemos aprendido mucho también del sector privado a una cultura de la orientación por resultados. Hemos aprendido también a comunicar hemos aprendido que la marca es muy importante hemos aprendido a sensibilizar hemos aprendido a controlar nuestros procesos y que haya un proceso de calidad y evaluación y de eficiencia. Hemos aprendido también para mí un poco todavía pendiente estamos aprendiendo sobre la rendición de cuentas la transparencia la gobernanza y estamos aprendiendo todo esto la cultura de valores el equipo capacitado la gestión estratégica liderazgo yo creo que hay algunas asignaturas pendientes todavía que es la capacitación y fidelización la fidelización y la captación de fondos y está la colaboración en alianzas como asignatura pendiente también y la gobernanza para mí son todavía zonas las que al menos en España en el sector en el tercer sector en general todavía necesitamos aprender bastante también en el liderazgo no en el liderazgo dentro de nuestras organizaciones sino el liderazgo de la organización en la sociedad el papel que tenemos a organizaciones como líderes sociales en el cambio social en lo que se refiere a las alianzas que para mí es un tema todavía pendiente hay muchas alianzas pero ¿quién me sabe explicar la diferencia entre trabajar en red y trabajar en alianza? ¿alguien ve alguna diferencia? yo creo que trabajar en red es trabajar internamente incluso en tu propio equipo como con otras entidades en general con varios pueden ser 5, 10 o 15 de tu ámbito de tu sector que crees que va a beneficiar por lo que hemos dicho para evitar duplicidades para tener más representación y la alianza lo vemos como algo de tu actuar una alianza con una empresa o una entidad concreta con un compromiso X que te une y que hace que bueno algo de eso hay algo de eso hay sí voy a trabajar en la alianza implica un modelo de reflexión tú no quieres fuerte tú no quieres ser fuerte y que nos podemos complementar y el trabajo en red es bueno pues por cualquier nivel de información y por cualquier como armonizar trabajar en red en España en general y hay estudios y hay estudios que lo ven se trabaja bastante bien en red porque requiere un nivel de profundidad inferior vamos a decir que esa reflexión que decías tú de en que soy yo buena tal y cual como podemos esa reflexión no es necesaria necesariamente o sea trabajar en redes estar informados estar en contacto coordinarse un poco hacer algunas cosas juntos eso es trabajar en red sobre todo estar comunicados coordinarse eso es trabajar en red cuando el trabajo en alianza es mucho más profundo es algo que debe ser estratégico y en eso somos peores el trabajo en alianza somos peores pero exige un compromiso pues que puede ser de tú a tú como decías muy profundo y exige un estudio de en que soy bueno y todo eso y existe todo tipo de alianzas alianzas intrasectoriales alianzas extrasectoriales o sea con el sector privado con la administración o sea no hay todo tipo de alianzas por ejemplo veremos la campaña de paciencia para el dolor ajeno ha sido posible ahí sale solamente médicos sin fronteras pero ha sido el producto de una alianza con el sector privado con las farmacias con las distribuidoras o sea muy 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 potente de alianza estratégica con una serie de actores que no necesariamente se ven ahí según un estudio de SAE les preguntaron a pues no sé cientos de organizaciones en que eran buenas las organizaciones de estos elementos que intervienen en la alianza en que son buenas y lo que salió fue que son buenísimas en las estrategias aquí tenéis además planes estratégicos planes de acción evaluaciones se había mejorado muchísimo en la estrategia en la transparencia también no estoy de acuerdo pero en la transparencia también en la capacitación o sea las organizaciones están lideradas por gente súper experta capacitadísima y no solamente en sus temas sino también en la gestión de los recursos etcétera liderazgo tampoco estoy de acuerdo pero en el liderazgo salía muy alto en el nivel de compromiso bueno pues es bestial el nivel de compromiso es bestial en las organizaciones es muy muy alto en la estructura en el tener estructuras muy 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 delgadas muy muy ajustadas a los recursos estructuras que producen resultados increíbles ¿no? con muy pocos recursos ¿no? el saber comunicar se ha mejorado muchísimo en el saber comunicar pero en el fondo de la pirámide está el trabajo en redes y no digamos el trabajo en alianza que para mí sería estaría todavía por debajo ¿no? en este eje en este eje en este estudio de ESADE y esto es una cosa que os recomiendo que hagáis en casa o en el grupo en vuestras asociaciones está el eje de la importancia poca importancia mucha importancia y la evolución y se pidió a un montón de organizaciones que colocaran estos elementos en estos ejes ¿no? entonces a ellos les daban muchísima importancia al equipo a la transparencia al liderazgo etcétera los que quedan más por debajo y esto coincide mucho con lo que pensamos muchos es la capacitación digo perdón la adaptación de fondos está no se ha dado la importancia que ahora tiene y además no se ha evolucionado casi nada ¿no? es lo que menos se ha evolucionado coincide yo creo en otras cosas no tanto la colaboración le ponía muchísima importancia pero no se había evolucionado tanto en colaboración según este estudio ¿no? este es el estudio que hablaba contigo sobre la evolución de las organizaciones esto es un estudio que tiene en cuenta cientos de organizaciones y lo que dice este estudio es que las organizaciones se crean de organizaciones que tienen décadas muchos años de existencia vamos a decir las organizaciones se crean muchas veces llega un líder carismático y une la gente y aunque no tenga los recursos va para adelante y dice yes we can ¿no? podemos y tal y cual entonces se crean se crean las organizaciones entonces pasan por una fase de crecimiento a través de la creatividad pero llega un momento en el que tienen la crisis de liderazgo este líder carismático no sirve para gestionar el crecimiento de la organización y por tanto pasan a una fase 2 en el que crecen a través de la gestión de la dirección para llegar a una crisis de autonomía en la que todo se ha centrado en una dirección y se empieza a crecer por delegación se da cuenta de que hay que descentralizar que hay que delegar que hay que hacer otra cosa pero llega un momento en el que hay una crisis de control se descentraliza tantísimo que nadie sabe quién es en la cabeza pensante entonces se llega a la fase 4 donde se crea se crece a través de la coordinación y hasta que se llega a tanta coordinación que se llega a una crisis de red tape que se llama en inglés de burocracia total los procesos se han institucionalizado tanto que al final es que es imposible tomar decisiones porque es una cosa burocrática terrible entonces se llega a un momento en que se llega a la fase 5 que se crece a través de la colaboración colaboración se llega a un momento en el que hay una crisis de crecimiento y se llega a una fase final en la que se crece a través de alianzas primero se colabora y luego es la alianza la alianza es digamos como el homo sapiens de la evolución del ser humano cuando las organizaciones están maduras es cuando pueden trabajar en la alianza de forma muy productiva es posible que hayáis experimentado algunas de estas crisis o que sepáis de que estoy hablando tipos de alianzas y de esto también sabéis mucho hay alianzas entre algunas ONGs de forma más informal vamos a decir que son ad hoc por ejemplo para una coalición de campaña organizaciones que se ponen de acuerdo y dicen vamos a hacer una campaña juntos juntas no tienen una figura jurídica no tienen un secretariado es una cosa ad hoc muy específica muy concreta pero puede ser una colaboración estratégica por ejemplo la campaña de las que os he hablado de control de armas es una campaña que lleva muchísimos años que es una colaboración estratégica que ha tenido varios éxitos que ha sido una campaña mutante en donde ha ido cambiando los objetivos pero es ad hoc es ad hoc y tiene y no tiene tiene un mínimo de coordinación luego están las alianzas de múltiples ONGs aquí pueden ser movimientos sociales de todo tipo de organizaciones en los que se establece un mínimo de estructura un mínimo de figura jurídica que tiene una coordinación en red un intercambio de información aprendizaje donde hay redes puede haber redes informales o redes formales y un ejemplo que os pongo aquí es el Global Action Network como Global Action Network el GICA por ejemplo el Global Action Against Poverty que incluye cientos de organizaciones en todo el mundo que están metidas o sea este es el clásico GAN Global Action Networks redes ¿no? que tienen que son plataformas y que además se agrupan mucho también por el día internacional de no sé qué y se activan en momentos determinados del año para acciones de ese tipo ¿no? y luego están las organizaciones con varios miembros y también hay varios niveles ¿no? y yo creo que FEDER podría estar considerada como una de estas están las confederaciones que tienen una marca común las organizaciones las asociaciones que pertenecen a estas confederaciones dan el 1% así a la organización central tienen un secretariado tienen cierto poder de decisión en estas organizaciones está Médicos Sin Fronteras y Oxfam por ejemplo tienen las organizaciones nacionales muchísimo margen de maniobra digamos ¿no? están las federaciones que tienen marca común se comparte el poder se da cerca del 5% al hermano central que tiene bastante independencia y a este tipo de organizaciones pertenece Cruz Roja o Amnistía y luego están las organizaciones unitarias con delegaciones por ejemplo Greenpeace Greenpeace está creo que el 25% en España a la organización central pero depende de los ingresos o sea cuanto más más ingresos tiene la organización nacional más contribuye a la organización central y hay organizaciones que son deficitarias donde se está invirtiendo para que luego crezca etcétera como son por ejemplo Brasil o Argentina o algunos países en los que se está se está invirtiendo ¿no? bueno los principios del trabajo en alianza el trabajo en alianza no es como la negociación en la que puede ser un resultado aceptable el que pierda uno y que gane otro en la alianza todo el mundo tiene que ganar y si no está condenada al fracaso tiene que haber equidad ¿y qué quiere decir la equidad? bueno esto es mucho de equidad la equidad no es igualdad sino que la implicación esté retribuida con el mismo nivel de implicación o sea lo que tú haces tenga un premio equivalente a tú o mayor ¿no? a tu esfuerzo la transparencia ¿habéis visto la curva de la confianza etcétera etcétera tiene que haber franqueza y honestidad os voy a poner un ejemplo de alianza Greenpeace tiene una alianza de hace varios años con las organizaciones ecologistas las cinco mayores organizaciones ecologistas nacionales que son las que WF Ecologistas en Acción Greenpeace Amigos de la Tierra y SEO Bear Life no hay más o sea esto es lo que hay son muy poquitas y el año pasado tuvimos muchísimos teníamos ciertos problemas para tomar decisiones es más tomábamos decisiones y de repente por ejemplo ecologistas en Acción igual habíamos tomado una decisión de emitir un comunicado de prensa el miércoles y resultaba que ecologistas se salía con el comunicado el lunes y tú decías pero tío que hemos quedado el miércoles y además el comunicado decía otra cosa ¿no? entonces hasta que con franqueza y honestidad nos explicaron cómo funciona ecologistas ecologistas no tiene un director tiene tres coordinadores es una organización asamblearia una organización de base en la que todos y todas tienen voz y voto donde nadie tiene vamos a decir la autoridad del yo mando y ordeno y entonces muchas de las de las decisiones que se tomaban no se trasladaban bien o se trasladaban pero no se no se respetaban vamos a decir después en la organización entonces hasta que comprendimos cómo funcionaban cómo funcionaban ecologistas y hasta que con franqueza y honestidad nos explicaron cómo era eso no pudimos funcionar adecuadamente ¿no? entonces todas estas cosas es importante saberlas porque puede ser el motivo de una de un malentendido y de un desencuentro ¿no? lo que os hablaba antes tiene que haber beneficio mutuo si solo se beneficia uno no merece la pena lo vamos a ver de otras de otras formas ¿cómo se puede analizar una alianza? pues se analiza por el impacto que tiene por los beneficios que da a cada miembro y por el enfoque el enfoque respecto a nuestros principios esto es un ejercicio que podéis hacer también en vuestras organizaciones y es más lo podéis ir pensando en vuestros lugares ¿no? ¿en qué alianza me meto? bueno pues aquí está el eje del interés estratégico el interés estratégico alto interés estratégico bajo o sea la alianza trabaja en un tema central nuestro trabaja de una forma central nuestra o no y la eficiencia la eficiencia es el equilibrio inversión recursos resultados puede ser baja muy baja o puede ser alta bueno pues aquellas alianzas en las que hay un buen equilibrio inversión resultados y tiene un interés estratégico muy alto son aquellas que hay que cuidar mimar atender e invertir ¿no? aquellas al revés que son y tienen un interés estratégico bajo y además tienen una eficiencia baja absorben muchos recursos pues son aquellas en las que hay que tener un plan de salida y decir chicos chicas estamos encantados de conocernos pero no nos interesa más ¿no? hagamos un cierre hagamos una vemos como lo cerramos pero nos vamos tan amigos ¿no? aquellas que tienen un interés estratégico bajo y un nivel de eficiencia alto pues tampoco son muy interesantes porque si no están no estás invirtiendo mucho pero tampoco te aportan mucho ¿no? habría que plantearse pero plantearse salir o no estas sin embargo las que tienen interés estratégico muy alto pero están resultando un chorreo de inversión de recursos habría que ver cómo hacerlas más eficientes o sea que estas cuidarlas estas ver cómo las podemos ir pasando hacia acá ¿no? y es un ejercicio que a mí me parece interesante bueno esto no voy a pasar aspectos de una alianza bueno los aspectos que hay que observar en una alianza son nuestra motivación nuestras expectativas qué esperamos de la alianza ¿no? quiénes son los miembros los roles los papeles que desempeñan qué recursos hay que invertir qué procesos hay de procesos de decisión reunión o sea cómo se articula la alianza cómo se toman las decisiones cómo se comunican la gestión de conflictos eso también es importante y la evaluación y la conclusión ¿no? es como toda como toda estrategia hay que verlo hay que evaluar y hay que tomar lecciones lecciones de fracaso también de los fracasos se aprende muchísimo ¿no? en esto es el el resultado de varios estudios y de y de y de experiencia personal ¿no? ¿qué lecciones de fracaso se pueden extraer? bueno pues no había ¿quién dijo por aquí? no había un un equilibrio adecuado entre los miembros estaba el monstruo que se lo comía todo y el os voy a contar una anécdota por ejemplo con Marviva que es una organización que no se conoce aquí en España para nada en cambio en otros países es muy muy conocida hicimos un habíamos producido una película a un coste altísimo altísimo la íbamos a lanzar y nos aliamos con una organización que si se conocía más española para para lanzarla y esta organización traía a un celebrity traía a Miguel Bosé para la para la presentación y todo eso el resultado nosotros pagábamos el lanzamiento pagábamos la película pagábamos pusimos además hicimos una especie de manifiesto que firmaron yo que sé cientos de de personalidades de todo el mundo ¿no? Michael Douglas o sea que firmaron un montón de gente ¿no? ¿y quién salió en los medios? ellos exclusivamente ellos el manejo de la comunicación la llevaron ellos incluso si yo me en aquel momento si me acercaba algún periodista venía la directora de comunicación del otro lado para controlar a ver qué es lo que iba a decir o no o sea la verdad que el mix de miembros no no fue muy bueno aunque no yo no me arrepiento de hablarlo de hecho pero la inversión de recursos fue bestial y no llegamos ningún vamos a decir desde el punto de vista de la marca no nos llevamos nada desde el punto de vista de generar conocimiento del problema todo eso sí entonces hay que ver cómo se 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 había comentado aquí las comunidades raras también se han hecho visibles porque algunas figuras públicas bueno pues han colaborado con su imagen sí yo no sé si hay alguna lección de cómo evitar que la figura lucha en el ser claro tú estás en la dificultad de condiciones tú agradeces que una persona se interese por por tu mensaje por tu causa lo que hay que hacer es tener una política muy muy clara de gestión de celebrities es decir el aliarte es también una alianza el aliar tu imagen a una celebrity tiene sus riesgos y tiene sus beneficios otro ejemplo que voy a contar antes de que Michael Jackson tuviera saliera a los medios con los escándalos de posible pedofilia que yo no sé si se demostraron si eran reales o no Yadro la marca de porcelana española iba a lanzar con Naciones Unidas con creo que Unicef y van a salir con una figurita del mundo en el que había un montón de niños unidos de la mano y con Michael Jackson encima del mundo justo van a lanzar en la figurilla Unicef Yadro y Michael Jackson y surge el escándalo de posible pedofilia o las acusaciones que hubo en el tema obviamente se canceló absolutamente todo se echó tierra por el asunto y no salió casi a la luz creo que a la luz pública no salió es un riesgo asociarte con una celebrity entonces hay que tener una clarísima política de celebrities hay que saber con quien te alías las expectativas tienen que estar muy muy claras y la celebrity tiene que tener claro hasta donde puede llegar en sus declaraciones públicas y si no hay un un clarísimo un clarísimo acuerdo y entendimiento pues es casi mejor no no meterse en esos jardines ahora aliarse a una celebrity puede ser muy 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 productivo quizás el secreto no viene es la diversificación si tú tienes acceso a muchas celebrities igual puedes diluir impactos negativos pero tiene que ser gente que tengan una trayectoria impecable que sean interesados genuinamente por el tema o sea que no oyen campanas y hoy 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 apoya una enfermedad rara pasa mañana apoya yo que sé una cosa una cosa ecologista y pasa mañana está haciendo un anuncio de de post-bail entonces tiene que haber coherencia personal ¿no? con si no es mejor es difícil es muy difícil y luego hay pues mucha saturación ¿no? también en ese tema mucha saturación quizás lo mejor es más que casarse con un celebrity sino sumarlo a campañas ¿no? que son son más fácilmente puntuales ¿no? que son más fácilmente gestionables las culturas incompatibles bueno el asunto de ecologistas en acción que es asambleario que además se toma días y semanas en tomar decisiones porque claro todos los miembros tienen que ser consultados y aunque los medios tecnológicos permiten que las comunicaciones sean mucho más rápidas a veces se tomaban su tiempo la burocracia la burocracia interna los procesos internos entonces hay que saber cómo funcionan las organizaciones y si hay una incompatibilidad total bueno pues igual es mejor no no aliarse ¿no? yo voy por la por la por la por la por la por la estoy simplemente diciendo problemas que puede haber y que tenemos que que superar ¿no? la falta de claridad de objetivos hay que ir muy muy por delante con transparencia con honestidad las expectativas de beneficios que no sea realista ¿no? que haya un liderazgo inadecuado o sea que alguien te intente acaparar el tema o que al revés nadie tome la batuta que esto sea un 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 cachondeo ¿no? que allí nadie tome la batuta la falta de transparencia los personalismos ya los hemos hablado los desequilibrios entre los recursos y los resultados que no apoya el porte en valor añadido a la organización a cada una de las organizaciones que haya un beneficio desigual o percibido como desigual eficiencia baja costes transaccionales son reuniones esto me está absorbiendo demasiado demasiado tiempo en llamadas reuniones en en persuadir en convencer en el que termines esto es un tip un clásico vamos a negociar un comunicado a prensa que firmen 200.000 asociaciones o organizaciones al final terminan diciendo queremos un mundo bueno ¿no? descafeinado descafeinado donde todos y todas o sea al final no hay eso a ningún medio lo va a provocar que los conflictos se gestionen mal que no haya una gestión de conflictos y luego que se convierta en una especie de cosa interminable porque todo tiene un fin todo tiene un fin como lo dicen los alemanes todo tiene un fin como las salchichas que tienen un principio hay un dicho en alemán es un enamorado que le dice a suena enamorada todo tiene un fin mi amor como las salchichas que tienen un principio siempre poéticos los alemanes Andrea Merck no sé figura entrañable factores de éxito pues que haya promotores ¿no? y que además que tomen la batuta a veces en muchas las alianzas no es siempre la misma persona o la misma organización ¿no? se pasa se evoluciona y hay veces que unos toman la batuta en una temporada otros toman la batuta en otra según los recursos que pueda haber ¿no? que haya fidelidad que haya como una cohesión entre los miembros que haya compatibilidad obviamente que el enfoque esté claro con una misión y una estrategia clara que en todas contribuyan y todas se lleven algo de forma equitativa que haya liderazgo en la generación de compromisos y de soluciones que en los altibajos en los bajos sobre todo se renueven las locomotoras las locomotoras son los que tiran del carro yo mira yo llego hasta aquí y entonces llega otra persona en la alianza y toma el liderazgo ¿no? ese traspaso de liderazgo que el hecho de que haya un secretariado es un factor de éxito porque el secretariado tiene los recursos para llevar adelante lo que las organizaciones pequeñas no pueden es un factor de éxito en las alianzas que sea un trabajo en un tema prioritario para todos sus miembros que haya un entendimiento del funcionamiento operativo que se entienda bien los procesos internos que se trabaje en planificación que haya cierta flexibilidad para implementar las cosas que haya capacidad para tomar decisiones y cambiar de tercio si es necesario que haya una estructura de gobierno que se vigile que se está siendo fiel a la causa a los objetivos de la alianza también el secretariado puede beneficiar en el que haya o puede influir en que haya una captación de fondos para el funcionamiento de la alianza y eso está muy bien porque es una garantía de futuro y bueno que haya buena gestión de las marcas que haya respeto que haya un acuerdo pues orden yo digo alfabético siempre si tienes la mala suerte de empezar por Z pues mira que se le va a hacer o por U pero orden alfabético está muy bien el mismo tamaño la misma situación nada de favoritos y saber poner un fin saber decir que hay un final vamos bien vamos bien estos son estudios basados estudios sobre alianzas redes redes globales ¿no? que se que se alían para un objetivo común y este es un estudio que dice que es lo que está muriendo y que es lo que está surgiendo ¿eh? es un estudio de 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 la evolución está muriendo esta red centralizada en la que hay una cabeza y los y en realidad la frente sería al revés las instrucciones el conocimiento las decisiones se emanan del centro de la cabeza en dirección hacia abajo ¿no? o sea la frente está la tengo que corregir porque está mal esto es lo que está muriendo ¿no? el enfoque atomizado ¿no? uno los modelos lineales que que van de arriba a abajo las estructuras internacionales frente a las estructuras globales ¿no? o locales que tienen una una un enfoque global pero una relevancia local ¿no? las negociaciones como cambio social y aquí es la colaboración es 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 parte estratégica de cómo se hacen las cosas la jerarquía dominante aquí hay una cabeza jerárquica aquí no el poder como fuerza y la rendición de responsabilidad como producto de legislación una imposición ¿qué es lo que está surgiendo? estos modelos policéntricos en los que hay obviamente como la palabra indica varios centros ¿no? que se que establecen relaciones en diversos sentidos y entre todos y todas aquí no ha leído la aldea global o a Macluhan los de comunicación ¿no? ¿Macluhan? ¿La aldea global? ¿te suena? ¿no? a ver es que es un libro para mí como muy 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 importante Macluhan era un tío que en la década de los 60 ya pensó cómo iba a ser el mundo hoy como está siendo el mundo hoy y dijo que íbamos a pasar de esquemas lineales en el que la comunicación iba a ser ¿os acordáis del modelo de comunicación de emisor mensaje canal referente ¿os acordáis? ¿no? bueno pues esto se está muriendo esto es una forma de ver las cosas occidental decía él lineal visual cuando estamos yendo a una comunicación en la que entran otros sentidos y que es esférica donde todos los donde las señales vienen por diferentes canales que no solamente visual y occidental sino holística dice oriental no occidental sino oriental en la que en la que todos los centros los nudos hacen contacto unos entre otros sin jerarquías ¿no? y esto es lo que está pasando con internet que se están estableciendo redes de este tipo esféricas donde todos los 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 nodos tienen contacto con todos o pueden tener o se forman nodos ¿no? y el conocimiento se comparte la educación la información se comparte a todos los niveles no hay una jerarquía no hay un emisor receptor todos son emisores y todos son receptores es una un diálogo cacofónico no es uno uno como pasaba antes con la televisión a las tres telediario tú sabías que a las tres te sentabas y te sentabas ahí escuchar que te dijeran lo que había pasado en internet en la globofera todo el mundo está dando información todo el mundo está recibiendo información es una es una imagen es una comunicación esférica y esto es lo que está pasando también con las organizaciones estoy diciendo cosas como muy como muy locas no sé estas son lo que sería una red innovadora las competencias centrales requeridas por las 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 plataformas que están buscando la transformación a través de un cambio sistémico están orientadas hacia el cambio no solamente hacia la asistencia directa que van a medir el impacto que van a generar conocimiento y van a aprender de ese conocimiento de esas lecciones que van a comunicar y poner en valor lo que están haciendo con el uso de las tecnologías que tienen una estrategia una estructura con un gobierno una gestión efectiva de rendición de resultados que tienen estrategias de cambio y de presión política que tienen visión y vocación de liderazgo y que además están tratando de tener una vida a largo plazo una captación de recursos hay varios estilos de gestión de estas alianzas la dirección centralizada la menos centralizada la centralizada es más jerárquica tiene ventajas porque la eficiencia es máxima un líder decide lo que se hace o un director o una directora y se hace máxima eficiencia no hay ambigüedades el enfoque de dirección se conoce por todo el mundo y hay una ventanilla única donde se gestionan las cosas y la capacidad de respuesta es muy rápida el que da el puñetazo está en la mesa se hace así y se acabó las desventajas se distancia de la experiencia de las bases se percibe con que hay demasiada poder concentrada en las manos es muy convencional poco flexible porque claro una persona tiene sus opiniones sus formas de hacer las cosas y sus convicciones entonces hay poca flexibilidad ahí y se puede llegar a tomar decisiones inapropiadas porque todo se deja no es muy democrático todo se deja en manos de una persona la descentralizada tiene ventajas porque hay más diversidad hay más oportunidad para liderar buen y igual hay un sentimiento más de propiedad los colíderes tienen más sentimiento de empoderamiento y de propiedad y hay un alejamiento de posiciones más convencionales y más libertad pero también hay desventajas porque puede haber conflicto de intereses entre los colíderes puede haber un conflicto entre los colíderes puede haber miembros que se sienten más aislados y puede haber procesos de decisión difíciles cuando hay conflicto y luego está la dirección por mandato que funciona muy bien en las alianzas esto es una fórmula muy práctica porque para tal cosa se le da el mandato a tal persona o a tal organización porque en ese momento tiene el tiempo los recursos o lo que sea se le da ese rol a esa persona o a esa organización dentro de una alianza ¿sí? ¿qué hora es? dos es que tengo que ver a cambiar yo estaba tranquila digo me queda no me queda bueno yo quería decir que claro en el tema de las alianzas con estos todos me ha poco distinto muy estamos estamos todavía en el comienzo entonces es que es que es que es muy práctica de bueno probablemente en un estudio que lo que haría es Lo que haría es un estudio de habilidad, el eje de importancia estratégica, poca importancia estratégica, y el eje de la eficacia, los recursos frente a los beneficios. Hacer ese análisis de en qué punto están las alianzas que hay. Se puede hacer por campaña, se puede trocear. No es como que podáis ver, no solamente la alianza en sí, sino qué es lo que las actividades de la alianza. La actividad o la campaña actual es o no es estratégica para los miembros. Es o no es... Me requiere excesivo recurso o qué me está dando. Y luego, si queréis, con esta lista de peligros, de beneficios y tal, que se analice así la alianza. Hay equidad, es estratégico para las organizaciones, qué recursos se está absorbiendo de cada organización, qué capacidad tiene de flexibilidad, de adaptarse a las necesidades. O sea, punto por punto, hacer ese análisis de la alianza. Y quizás os deis cuenta de algunas cosas de donde se pueden vacunar y otras que estáis haciendo muy bien. Es lo que yo haría. Pero básicamente las alianzas tienen... El punto principal es que tienen que ser beneficiosas para todos los miembros. Eso es una cosa fundamental. Todos tienen que sentir yo aquí gano. Yo aquí gano. Me merece la pena. Esa es la pregunta fundamental. Finalmente. Me gustaría daros las gracias, Liner, por... Tantas buenas prácticas. Y bueno, este es un modelo que me he visto, ¿no? Nos ha dado muchas claves que podemos trasladar a un ámbito quizás más pequeño. Cada uno según su realidad, igual que hoy en Cajos Centrofondos, pero seguro que nos va a ser muy útil porque trasladándolo luego a nuestra experiencia nos ha dado unas claves muy importantes. Yo quería simplemente deciros que dentro de las carpetitas que os hemos entregado hay un cuestionario de evaluación. Lo que es muy resumido, está por bloques, tenéis que valorar distintos aspectos y el uno, digamos, que es como el más bajito y el cinco el más alto. Os pedimos, por favor, que lo cumplimentéis porque, como sabéis, es muy importante que nos deis vuestra opinión para que cada vez vayamos mejorando, vayamos incorporando sugerencias y sepamos, bueno, pues cómo podemos hacer algo que no sea útil y casi para todas. Así que cuando las tengáis cumplimentadas, por favor, me las entregáis a mí o a lo cual queréis que no lo dices. Esta tarde continúan los módulos y, bueno, pero también sabemos que hay gente que quizá termine ahora, se tenga que ir a su ciudad de origen y es por eso por lo que ahora mismo nos hablamos de ese test de evaluación, porque ya estamos pensando cómo hacer el que viene y queremos tenerlos a todos aquí. Pero si alguien estaba pensando en marcharse y quiere recapitular, esta tarde vamos a hacer una explicación práctica de todo lo que hemos estado aprendiendo en temas de negociación, de cómo podemos trabajar juntos, qué cosas prácticas podemos hacer para el año 2013. Se va a entregar una guía de los contenidos que se presentaron en la primera escuela de educación del año pasado para que os llevéis esta información. Los contenidos de esta escuela las vamos a publicar también para que los tengáis, como tenemos todos los teléfonos de contacto. Y luego vamos a hablar de un programa muy interesante de formación online, sobre todo para todas aquellas personas de vuestras asociaciones que no han podido acompañarnos en esta escuela. Vamos a comer. Muchas gracias. 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 Vamos. Creo que van. Gracias. 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 Gracias.